Chivo, casi van todos los caballos. Me acuerdo cuando yo le decía que si los no hubieran operado de la pérdida y los operados no iban a ver la parte de Coco, hoy se la van a ver. Ajá, casi no. Así como es así, cuando hace una mujer, la pueden hacer eso. Ajá, a razonarse bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo me hace falta dedicada para Paul de parte de Nayeli? Vaya silencio ya, por favor. Vaya, la presentación. Bueno, señoras y señores, con ustedes, nada más y nada menos que Nayeli Barrientos. Espera que está en público, ahorita. Tiene punto. Vaya silencio, por favor. Comienza. Vamos a Nayeli. La Quisnate. Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote Y en mis sueños añorándote Y en mis sueños añorándote La noche La noche Tu foto y soledad Son toda mi compañía Y me hacen Solo recordar Lo triste de mi vivir Empiezo a sentir Empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre Te he de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Como dice Como dice Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz La soledad me espanta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta Como me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Guau! No quiero ver que mi vida se fue Guau! Y tu haciéndome faltar Guau! Un...! Guau! Quau! Guau! Guau! ¡Quau! Guau! Guau! ¿Qué le pareció, Paul? Digo, Chúa. Quiero ver. ¿Qué le pareció, Paul? ¿Qué le pareció, Paul? ¡Público! ¡Cuando yo lo voy a hacer! ¡No! ¡Buenos días! Está... ya un poco... al partido... está... entorno... ¡Buenos días! 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 ¿Y ese sumo se me pasó? ¿Uno? ¿Uno? ¡Buenos días! ¡Buenos días! termino toda la canción... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es que... espérate. Es que... Es que... ahorita... casi, 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 no... no puse un poco mucho cuidado... ¿Por qué? ¡Buenos días! ¡Gol! 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 ¿Quién me pica por qué? es que como que estoy pensando es que yo puedo hacer el siguiente me duele, por eso que está pensando eso es que este guaru te anda con dolores en el mismo lugar donde da los dolores la pena si hay como dos tías entonces al ver a Coco que iba para allá él se quedó pensando si soy yo el próximo señor, dice él entonces por eso no se pudo concentrar Doc, después que terminemos me lleves a este niño a meterle el dedo por favor para que le reírse es que se meten en esta parte de aquí mira le meten así el dedo para ver si es eso o no fue una tripa mal enrollada la muchacha pasó, pasó a cantar terminó toda la canción solo el entonado tal vez en unas partes se elevó un poquito y en otras bajó se acordó del muchacho de allá es un hecho, así que no sí, claro, claro que cante, que cante que cante como me haces falta como me haces falta como me haces falta como me haces falta la nota que Juan Pichugar va a sacar para Nayeli es... nada más y nada menos que un... 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 Y siete. A continuación, vamos a pedir que la hermana, la jueza hermana, la juzgue. Vaya, ¿qué dice usted? Hasta las dos, miren. Bueno, está bien bonita, a mí me gustó. ¿Ella o la canción? La canción. ¿O cómo la cantó? Sí. Sí, porque ella no. Ajá. No, estuvo bien bonito como la cantó porque siento que no se escuchó qué dolor de oído. Ajá, como otras veces que no ha hecho sufrir. Como ciertas personas. Ajá, como lo Alejandro por dentro. ¡Fuera! Estuvo bonita y lo recordó al cuñado Pau. Ajá. Pues sí, ¿verdad? Al cuñado. Sí, sí, sí. Estuvo bien bonito, a mí sí me gustó. Ok. Y la nota que le va a dar es nada más y nada menos que... Un... Un... Tiene el cuarto a la mano, tiene el cuarto a la mano, tiene el cuarto a la mano, ahí... Y... 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 Lo saca, lo saca y ya reciente el par. No, 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 no... Porque el cuarto a la mano, tiene el cuarto a la mano, tiene el segundo a la mano, no... el número el número la desconcentra la desconcentra el plan está entrando que va a pasar un segundo que es la experiencia así 10 10 10 10 vaya vamos a ver Rosy que dice usted Rosy eso es lo que en el fútbol le llaman la ley de la compensación como en la ronda anterior le dio un 4 se sentía comprometida a darle una buena nota y por eso ahí le saca un 10 eso en el fútbol se llama y en el basquetbol o cualquiera que te dice se llama la ley de la compensación pero ajá le da el penalti al otro equipo por compensar el penalti de uno pero vamos a ver Rosy usted está de acuerdo con papechuga que le dio 7 o con Melissa que le dio un 10 o sea su propia su propia opinión mi opinión yo me voy un poco más con el papi sugar ok no totalmente por el 10 diría yo pero si estabas no estabas tan nerviosa ajá mejor que la otra si verdad si estuvo mucho mejor que la otra es que todos los nervios que estabas pasando aquí no no lo demostraste ahí arriba y también toda tu canción la completaste en ese aspecto pero si estaba varias ocasiones muchas ocasiones la desintonación y como que te conociste la letra pero me gustó mucho la canción que eligiste en esta te quedó bien muy bonita porque era dedicada a Paulo obviamente claro para que ok vamos a ver la calificación de Rosy suena los redobles vamos ocho vamos 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 con el guardomelos que dice guardomelos va mejorando porque se sintió más segura.